¡Y ahí le va mi compa acá, turguizo! ¡Socorrido viejón! Y arriba boca de Rivera, saca de casa y galla, ¡y! Vista mi troca y mi trail, ahí arriba está mi caballo Voy camino al coleadero, no me quedaré pensando Ya saben que soy del gusto, por eso me han invitado Voy a echar una mirada, por si algo a mí se me olvida Después las hechas paredas, la cuarta, el freno y la silla El pecho pretal del cuaco y botellas de tequila Voy al lienzo de Yolietta, radico allá en Chicago Hay que dar de gusto al gusto, hay que tumbar buen ganado Pa' divertirme mi gente, los de abajo me han sudado Me dicen el Cacurquizo, soy de Boca de Rivera Aunque ando por estos lados, no olvido a mis Zacatecas Si el gusto por las coleadas, me lo traje de mi tierra Y puro Lobato, Valparaíso, Zacatecas Compa Guadalupe Solís Y sígale echando chicasos, pa' delante viejos, saludos Y pura corona del rey, mi amigo Con la corona del rey, disfrutar el coleadero Escuchando sus corridos, se me vienen los recuerdos De mi boca de Rivera y de mi querido viejo Para encontrar un coleadero, nunca me agarran cansado Al cabo mundo ahí te quedas, yo la seguiré gozando Mientras Dios me dé licencia y tenga vida y trabajo Al terminar las coleadas, me regresaré a mi rancho Le daré un baño a mi cuaco, a cenar y un buen descanso Hay que chingarle bonito, para seguir disfrutando Me dicen el caco, que hizo, si debo que de Rivera Aunque ando por estos lados, no olvido a mis Zacatecas Si el gusto por las coleadas, me lo traje de mi tierra ¡Adiós! ¡Adiós!